El pasado 17 de junio se derrumbó el puente de Loma Bonita en el estado de Veracruz. Impidiendo que La Bestia, un tren donde viajan miles de inmigrantes puedan seguir. Los migrantes en busca de una vida mejor cruzan México hacia Estados Unidos. La capacidad de los albergues ha sido superada por mucho. Preocupados por la situación, más de 131 convoca a todo ciudadano a participar. Urge llevar a la explanada de la Ibero, agua, comida enlatada, ropa, zapatos y jabón. Para saber qué más puedes donar, visita la página de Prami UIA o síguelos en Twitter. Los pequeños esfuerzos sumados hacen la diferencia.